hola amigos ahora les traigo un vídeo extraño que buscando en youtube encontré se trata de un tipo que dice viajo a venus y luego otro vídeo que dice que luchó con una mujer vampiro que raro vean el vídeo que fue lo que viste en ese continente europeo entonces escuchamos bueno hace ya algunos ayeres allá por el año 64 65 estaba yo meditando de noche y dentro de esa meditación pues empezó mi cuerpo a llenarse de energía estaba jovencito en esos tiempos aún no yo no descubría el conocimiento la sabiduría pero si había tenido ya muchos encuentros en los que me manejaba con capacidad de profesional así es que salí levitando rápidamente en unos 23 segundos me encontraba en inglaterra pero no en la inglaterra moderna de ahorita sino en la inglaterra de aquellos tiempos antiguos en los que existían los castillos los condes y de ahí se gestaba el misterio y de algunos depravados locos que se convertían en vampiros porque porque eran eran homosexuales las mujeres lesbianas porque repudiaban el sexo en fin de ésta de este tipo de gente salió esta experiencia yo descendí en un lugar de inglaterra misterioso lleno de un bosque espeso grande pero lleno de neblina apenas me veía yo sin embargo se veía la luz una luz amarillosa de esta manera de pronto vive a una hermosa joven que entre la espesura de la niebla llegó hasta mí y se echó a mis brazos acariciándome y me dijo tenía tantas ganas de verte muchas mujeres hablan de ti que eres un latin lover que eres esto y lo otro y sin más ni más me invitó a su castillo yo miraba el castillo entre la oscuridad anexa ya en la montaña es muy oscuro pero una luz grisácea hacía que brillar aquel castillo como si llamara la atención de uno yo siempre fui un curioso que siempre buscó el misterio donde quiera desde niño siempre andaba buscando todo eso claro que no con el afán de encontrarme simplemente experimentaba y llegaban las experiencias así es que me llevo hasta el pie del castillo estaba un río había un puente elevadizo a un movimiento del hombre que cuidaba una especie de señor jorobado se levantó aquel puente y se acomodó en aquella plataforma para pasar al pasar vive de reojo el río lleno de cocodrilos rabiosos con ojos enrujecidos gruñendo de una manera grotesca como si se incomoda incomodaron con mi presencia aquella hermosa joven me llevó por las escaleras del castillo en forma de caracol desde abajo hasta arriba calculé que había unos 100 metros de altura del castillo cuando llegamos a lo más alto me llevó a su alcoba era una alcoba amplia totalmente tapizada de rojo como de alfombra la cama muy hermosa las todos los escudos y cuadros que ven las paredes pues pertenecían a personajes misteriosos del pasado de esta manera esta joven me empujó a la cama y me dijo vamos a ver dice en realidad quiero saber si eres un latín lover y ahí pues allí trató de seducirme acá como a otro amigo y que era esa joven exactamente era una mujer normal o que era bueno lo que pasa que un espíritu maligno toma en forma de metamorfosis un cuerpo de la naturaleza de la naturaleza de nuestro mundo entonces en nuestra naturaleza no para que era 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 una hermosa joven pero exactamente qué qué entidad era era un demonio que era bueno eso lo supe hasta después en ese momento que se te presenta una joven así tú piensas que física que en realidad era era un demonio vampiro un que un vampiro tipo demonio pero le dice colmillos eso hasta cuando ya la rechace cuando la vente al piso muy enojada se entró en metamorfosis se transformó en el cuerpo de un hombre pero horrible con la apariencia de un demonio los ojos rojos les salían las orejas tipo murciélago las alas muy amplias como de dos metros de longitud y aleteado las patas horribles exactamente como un murciélago pero grande que en ese momento para escapar de ese monstruo bueno yo me movía hacia la ventana estaba la ventana abierta y era de la parte más alta precisamente el vacío daba ese río así es que en cuanto vi la agresividad de ese monstruo se me arrojó con ganas de pegarse al cuello de morderme sin embargo yo gire mi cuerpo rápidamente en forma de karateka y le puse una patada en la espalda no había tiempo para más así es que se fue al vacío por la ventana al caer me acerqué yo a la ventana y vi cómo daban cuenta los cocodrilos del cuerpo de esa mujer vampiro claro que la desconocieron era su patrona pero en esa oscuridad pues ellos hambrientos y llenos de ira llenos de furor pues prácticamente dieron cuenta de ella me subí al quicio de la ventana y desde allí me lancé al vacío levitando en unos segundos estaba en tamazula y en mi casa entonces vivió en tamazula claro la experiencia fue impactante porque mi papá me despertó y yo me estremece yo me jalaba y él como luchando en la cama pero él no sabía de qué y para que no tuvieran miedo no les conté nada le dije mañana le cuento por todo nunca les contaba nada yo absorbía todo toda la experiencia que tenía así era yo de joven era mucha y toda la gente adulta me buscaba siempre para explicarme todo lo que les pasaba entonces había muchas experiencias de todo tipo y la gente tenía un miedo cuando contaban no se iban hasta que alguien por ejemplo a mí me llamaban para que las llevara a su casa muchachos muchachos se estremece de miedo a la gente yo no yo natural aquí está esta narración de rosendo misterios gracias rosendo los viajes son muy rápidos a veces van de un segundo dos tres segundos lo máximo entonces captar lo que hay en el camino es muy difícil va la gente como si fuera en skype o circuito cerrado verdad vas a determinado lugar no te puedes encontrar con otro tipo de gente a menos que ya esté conectado en un encuentro con una persona inclusive entamblar una conversación con otra persona sobre todo para hablar con personas muy desarrolladas maestros muy poderosos dioses hay que estar ya conectados ellos son los que ya nos conectan con quien vamos a hablar como el venus prácticamente es un mundo muy hermoso lleno de vegetación nada más tiene un puro mar pero toda la gente trabaja digamos gratuitamente nadie gana dinero el dinero no existe no lo necesitan tampoco necesitan gobierno no te no usan policías de ninguna especie todo el mundo se comporta normalmente nada más en sus meditaciones sus oraciones en sus templos todos viven en fraternidad comparten lo que hay en el mundo todo lo que producen es para todos con quien hablaste menos nada nada más captar es un viaje un recorrido por ese lugar verdad nada más observar las cosas es lo que yo digo cuando cuando duraste en venus un promedio de unos 25 minutos 30 más o menos al vuelto a viajar a venus no nada más eso bueno es que a veces vamos a otras partes usan otros lugares hasta que se conecta también un viaje porque todos los viajes están ya como quien dice señalados me comentabas tú que allá en venus también viste a más mexicanos así es que están ya muy contentos los llevaron los extraterrestres prácticamente en sonora ya llevaban dos dos sudamericanos ya destinados a llevar a como observación a mostrarles lo que es la vida el sistema de y en sonora un señor viajaba salvador martínez se llama viajaba en su auto por el desierto más adelante de hermosillo sonora de pronto le falla el motor verdad y se baja a checarlo pero desgraciadamente el auto no tenía nada lo que pasaba es que la energía de un ovni de esos seres traumatizaron el auto y las drogas son dañinas vivan una vida saludable no olviden suscribirse